¿Qué es Granada Salud? La ciudad de Granada y sus alrededores son referencias en materia de salud que constituyen un nodo de investigación, de docencia, de desarrollo empresarial y también de asistencia en el sector sanitario. Así que con ese motivo hace aproximadamente un año se abrió la página de granadaessalud.es que es un intento de hacer una página centralizada de todos los servicios que se pueden encontrar en Granada con respecto a este sector. La página tiene apenas un año y la verdad es que estamos contentos. Ha recibido ya más de 5.000 visitas, está bastante actualizada en cuanto a contenido. Hemos ido publicando diferentes eventos, entrevistas a gente del sector. Seguiremos con ellos e insistimos en que si tenéis cualquier idea, solicitud o cosa que queráis difundir, esta página está a vuestra disposición como la sabéis desde el principio. Bueno, decir que vamos a organizar una serie de meetup, de reuniones para ir viendo cada uno de los ejes temáticos que tiene la parte de servicio Granada Salud. Bueno, empezamos hoy con uno de esos ejes, ¿de acuerdo? Con este encuentro en el que vamos a hacer una serie de presentaciones sobre servicios especializados y sobre equipos. Pero deciros que se va a hacer una serie de seminarios a lo largo de los meses sobre soft landing, sobre espacios, sobre desarrollo empresarial, vendimiento, financiación, propiedad industrial e intelectual, la parte de transferencia y, por supuesto, las formaciones especializas. Bueno, pues hoy contamos con bastantes ponentes, así que os voy a solicitar, por favor, que seamos puntuales. Os avisaremos amablemente cuando llegue más o menos el tiempo, tenéis entre 8 y 10 minutos aproximadamente, para hacer una pequeña presentación de los servicios. De todas formas, toda la información la tenéis a través de la página de Granada Salud y, por supuesto, hay un punto de contacto en el que si necesitáis cualquier cosa que no se encuentra en la página, porque no pretendíamos hacer un listado detallado, sino más bien un punto de encuentro, un punto de acceso a esa información, pues nos podéis contactar y gustosamente os responderemos. Vamos a empezar con el Centro de Genética y Oncología GEMIO. La presentación la va a hacer Luis Javier Martínez. Luis, ¿estás por aquí? Muy buenas. Hola, buenas. Sí, estoy muy bien. ¿Qué tal? Venga, pues cuando quieras te hago confesión, puedes compartir pantalla. Déjame compartir y comienzo. Adelante, todo tuyo. Espero que me digáis que se ve bien. Perfectamente, ponlo en pantalla completa y listo. Ahí estamos. Muy bien, pues bueno, yo creo que ya en nuestro centro, el Centro GEMIO, el Centro Pfizer, Universidad de Granada, Junta de Andalucía, de genética y oncología ya es bastante conocido. Nos inauguramos hace 10 años, en octubre de 2010, gracias a la iniciativa Andaluz de terapia avanzada y dentro del programa Andaluz de genética y medicina genómica, pues se comenzó la andadura de este centro que comenzó hace 10 años con 3 grupos y yo, de las primeras personas que entraron en el centro, una fui yo y hemos visto cómo ha ido creciendo hasta ahora tener 11 grupos y 6 unidades especializadas, que un poco también es lo que queremos ver y que queremos que se vea desde fuera, porque realmente muchas de las personas que estamos ahora mismo y que vamos a hablar durante esta mañana sí que nos conocemos muy bien y sabemos que encima ya hemos creado ese ambiente de parque tecnológico, sabemos compartir, sabemos utilizar los recursos y realmente en nuestro centro, con muchos de los centros, estamos colaborando, pero yo creo que cada vez que nos acercamos un poco más, pues es mejor que estos recursos se conozcan y que sepamos a quién nos tenemos que dirigir en cada momento y que realmente esta ayuda mutua nos va a hacer que colaboremos y que la investigación y que la salud vaya mejor en nuestra ciudad. Dentro de la estructura de nuestro centro, es decir, que hay dos grandes áreas, un área de medicina genómica, donde estamos en encontrar la base genética de enfermedades y estamos buscando ese punto, esos marcadores, ya sean marcadores en el genoma, en su expresión, en su regulación, que puedan decirnos cómo se escribe una enfermedad, desde las más raras hasta las más complejas y comunes. Entonces, es donde están muchos de nuestros grupos. Y otros grupos están en el área de oncología genómica, trabajando también en la genética, desde el principio, desde los primeros momentos del tumor de la angiogénesis hasta la fase de la amatástasis. Y dentro de todo esto, podemos encontrar gente especializada en diferentes partes del tumor y luego también en diferentes tipos de tumores. Y ahí estamos intentando trabajar en todas estas áreas. Y para ello, hay una serie de servicios de investigación, una serie de servicios especializados, donde tratamos de mejorar las capacidades, no solo de nuestro centro, sino de nuestro entorno. Y es verdad que todos nosotros colaboramos, igual que, bueno, lo sabéis, casi todos los que estamos aquí, con el centro, con la Universidad de Granada, con López Meira, con grupos de muchos sitios, y luego aparte de otros de ámbito regional y de ámbito europeo. Y entonces estamos trabajando en esas diferentes áreas, ¿no? donde intentamos, bueno, aportar todo lo que podemos, ¿no?, y todo nuestro conocimiento que hemos adquirido, ¿no?, aparte del que llevábamos, ¿no?, cada uno de nosotros, con el que se ha ido adquiriendo, con este trabajo continuo y con esta interacción, ¿no?, entre los grupos y entre nuestro entorno, ¿no?, cada día. Dentro de las unidades, de estas unidades especializadas, partimos desde la unidad de servicios generales, que realmente es una unidad transversal que trabaja, ¿no?, para casi todas las unidades, y en la cual, bueno, para los grupos y para muchísimos proyectos, estamos trabajando en proyectos en los cuales, bueno, pues, por la diversidad de lo que trabajamos, pues, podemos hacer extracción de ácidos nucleicos y podemos trabajar también en purificación, en trabajo con control, en trabajo en cabinas, ¿no?, dependiendo de lo que sea, vamos a poder intentar extraer los ácidos nucleicos de casi todo lo conocido, ¿no?, sobre todo de todo el material, tanto biofluidos humanos como tejidos, nos vamos a intentar trabajar en todo ello y, aparte de esto, pues, muchos más siempre que estén relacionados con la salud o dentro del ámbito de la salud, ¿no?, y realmente esto nos va a ayudar, nos va a poder descubrir y descifrar qué dicen esos ácidos nucleicos que hay incluidos en estos dos tejidos y en estos biofluidos. Aparte de esto, trabajamos en cultivos celulares, ya vamos por cuatro unidades de cultivos, ¿no?, bueno, una unidad, ¿no?, pero realmente con cuatro salas diferentes, ¿no?, en las cuales, pues, podemos realizar diferentes experimentos, ¿no?, y podemos también interrelacionarlas con las otras unidades, ¿no?, porque sí que es verdad que son, la unidad de cultivo, una unidad, como decía, de servicios generales, son unidades transversales, ¿no?, donde hay flujos de trabajo, ¿no?, y con los cuales, pues, vamos trabajando para realizar muchos experimentos y también está metida dentro de muchos proyectos, ¿no?, y realmente, pues, podemos asegurarnos de que todo está bien, ¿no?, o simplemente, es verdad, es lo que siempre tenemos que ver, que si nosotros queremos ver el genotipo, queremos ver la expresión de algo, lo primero que tenemos que ver es el fenotipo, ¿no?, y muchas veces, tanto la unidad de cultivo, pues, nos va a servir un poco también, igual que la caracterización clínica de los pacientes, en saber qué es lo que estamos caracterizando, ¿no?, qué es lo que estamos estudiando. Aparte de esto, tenemos un servicio de microscopía, imagen molecular, ¿no?, donde está Raquel Marrero y trabaja, ¿no?, sobre todo en microscopía con focal, y podemos ver, ¿no?, todo lo que, todo, como decía antes, caracterizar, ¿no?, y ya estamos empezando a trabajar en conjunto con la unidad de bioinformática, con la unidad de genómica, también, pues, para ir viendo todos esos tejidos y marcándolos, ¿no?, los mismos marcadores que estudiamos nosotros, poder localizar, ¿no?, esa expresión que se está viendo, ¿no?, pues, poder localizarla en situ y poder ver dónde están ese tipo de reflejos, pues, realmente, estos son muchas de las cosas, ¿no?, que el trabajo transversal que decía que tenemos en nuestro centro, y es verdad que, al ser un centro no muy grande, pues, podemos interaccionar unas unidades con otras y trabajarnos con los investigadores que, tanto de nuestro centro como externos, ir viendo todas las posibilidades que tienen esas muestras, ¿no?, que nos vamos ofreciendo. Entonces, realmente, podemos hacer un flujo continuo entre una y otras unidades, ¿no?, y así dar el apoyo, ¿no?, el mejor apoyo, sobre todo, y muy especializado para cada proyecto. Dentro de las unidades, también, destacar la unidad de citometría, ¿no?, que en la cual, bueno, se hacen muchísimos ensayos, destacar, en general, sobre todo, bueno, aparte de los citómetros más conocidos, bueno, que en muchos centros hay, pues, tenemos aquí, bueno, y sortes, ¿no?, que también hay en bastantes centros, aquí en el parque tecnológico, que nos permiten seleccionar unos u otros tipos celulares, destacar dos de ellos, ¿no?, un citómetro de imagen y un citómetro de masa, ¿no?, que realmente nos permiten caracterizar mucho mejor. Por un lado, podemos marcar las células y verlas en el momento de la citometría gracias a la citometría de imagen, ¿no?, y luego el citómetro de masa, pues, nos permite caracterizar muchísimos marcadores, ¿no?, porque es la combinación de un citómetro a un espectrómetro de masa, y entonces, realmente, nos permite ver todos esos marcadores que tenemos de membrana, ¿no?, o todos los marcadores que deseemos, ¿no?, al desintegrar la célula, nos va a permitir, ¿no?, tener una caracterización mucho más completa, ¿no?, y son equipos muy singulares, ¿no?, que hay en muy pocos centros, y entonces, son equipos que, bueno, realmente ayudan mucho a que muchos proyectos, ¿no?, pues, tengan un éxito mayor, ¿no?, y realmente nos ayudan a obtener mejores resultados en salud, ¿no?, y poder ver mejor qué es lo que está ocurriendo, ¿no?, en el caso, por ejemplo, de ahora con la última pandemia en COVID, pues, son muchas de las muestras en las que estamos en muchos proyectos, se está haciendo esa caracterización de la serie blanca, ¿no?, intentando ver, ¿no?, qué está ocurriendo, ¿no?, y por qué, no?, y cuánto tarda en activarse, durante cuánto tiempo, cómo se desactiva, y lo estamos viendo, pues, tanto en citometría de imagen como en citometría de masa. Luego, hablaros de la unidad genómica, que es un poco lo que más os puedo contar, ¿no?, aunque estoy viendo que ya llevo siete minutos y medio, o sea, que, brevemente, deciros, bueno, que intentamos trabajar, ¿no?, desde el genotipado masivo, ¿no?, y el análisis de metilación global, ¿no?, hasta millones de técnicas de secuenciación, ¿no?, en las cuales podemos observar, pues, qué es lo que nos dice, ¿no?, y qué nos dice nuestro genoma, cómo se expresa y cómo se regula, ¿no?, y realmente lo más importante de la unidad es que, bueno, porque el grupo de personas que estamos trabajando en esta unidad, tenemos, pues, cada uno como mínimo 15, 5, 10 años de experiencia en elaboración de librerías de nueva generación, porque desde que se inauguró el centro, pues, hemos trabajado con este tipo de material, y entonces tenemos un expertise muy bueno, muy grande en hacer este tipo de estudios, ¿no?, y esto uniéndolo a lo que nos ocurre, ¿no?, al resto, ¿no?, a todo lo que podemos estudiar, pues, realmente nos lleva, ¿no?, a dar muchísima información, mucha información de cada una de estas enfermedades que nos permite, ¿no?, integrar, ¿no?, y conocer un poco mejor, sobre todo las enfermedades comunes y complejas, ¿no?, que nos permiten, pues, conocer mucho mejor cuáles son los mecanismos, cuál es su progresión y cuál es la evolución. Por último, bueno, hablar de la unidad de informática, en la cual podemos hacer integración, ¿no?, de todos los datos que vamos teniendo de las diferentes unidades, bueno, que es verdad que lo que más han trabajado hasta ahora ha sido, pues, en el trabajo en genómica, ¿no?, en trabajo en trascistómica y epigenómica, pero sí que es verdad que nuestra unidad intenta, trata, ¿no?, ya de incorporar, pues, todos estos datos que estamos obteniendo de imagen, de citometría, ¿no?, a todos esos análisis que estamos haciendo, ¿no?, y nos permite conocer mucho mejor, como os decía, las enfermedades y la base genética de estas. Y, bueno, para no extenderme, yo creo que, nada, daros las gracias por la invitación, ¿no?, y sobre todo por compartir un poco los recursos que tenemos y que están a disposición de todas las personas de nuestro entorno, así como todas las que se quieran acercar a nosotros. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora le vamos a dar paso a Rubén Tormo, que nos va a presentar los servicios de Fundación Medina. Tiene que activar el micro, Rubén. Sí, muy bien, voy a compartir pantalla. A ver si puedo. Host Designed Persistible on Screen Sharing. Muy bien, pues, mi nombre es Rubén Tormo, yo pertenezco a la Fundación Medina y dentro del Parque Tecnológico, como estábamos comentando, pues, ya llevamos más de 10 años en el Parque Tecnológico y nuestro enfoque es el descubrimiento de fármacos a partir de productos naturales y en torno a ese descubrimiento de fármacos en productos naturales, pues, tenemos una serie de servicios especializados en este área que utilizamos internamente, pero que también ofrecemos a colaboradores, a partners, a diferentes proyectos. Decir que la Fundación Medina es una fundación sinónimo de lucro, que está participada por Merchard Pandom, la Universidad de Granada y la Junta de Andalucía, y que tenemos multitud de proyectos europeos en los diferentes programas europeos y proyectos nacionales. Y dentro de este entorno, entonces, comentar que somos un equipo multidisciplinar de unas 40 personas en unos laboratorios bastante automatizados, bastante remotizados, que vienen de la industria farmacéutica, y algunos de los assets, de los bienes más importantes que tenemos, que compartimos y que ofrecemos aquí en Granada Salud, son, por ejemplo, la colección de cepas microbianas que tenemos disponible, la capacidad del centro para hacer un cribado de alto rendimiento, siendo uno de los tres centros principales europeos de la plataforma EU Open Screen para el cribado masivo de fármacos, tanto de productos naturales como de moléculas sintéticas, y diferentes proyectos de descubrimiento de fármacos, donde abarcamos todas las etapas de dicho descubrimiento desde el aislamiento de cepas microbianas de la naturaleza hasta la caracterización de seguridad de fármacos entre una documentación para una patente o para una determinada regulación. Este ámbito que nosotros venimos de pharma lo tenemos ampliado ya a temas de agricultura, bioremediación, bioprotección, alimentación, bebidas, colorantes, fragancias, enzimas para el tratamiento de papel y de plásticos. Y es debido a todas estas capacidades que tenemos en el centro, es decir, que todo lo que hacemos en fármacos internamente abarca estas cuatro unidades que tenemos aquí, enfermedades infecciosas, antibióticos, antifúngicos, COVID, enfermedades de parásitos, malaria, leishmaniosis, teperansomiasis, también tenemos líneas de trabajo en oncología y en neurodegeneración. Y entonces todo esto lo hacemos con una fuente que está dentro de lo que ofrecemos en Granada Salud, que es esta colección de cepas microbianas de la cual tenemos la mayor colección con toda la regulación para utilización tanto en pharma, que es lo más restrictivo, como en otros ámbitos y poder obtener de ellas esas moléculas o esas enzimas o esa riqueza en naturaleza de compuestos para diferentes aplicaciones. Entonces una de las ofertas que tenemos es el acceso a esta librería de cepas microbianas que, por ejemplo, algunos proyectos y algunos particulares buscan otros productores de determinada molécula o nueva riqueza química y microbiana. También ofrecemos todo lo que es el conocimiento y el uso de las plataformas tecnológicas, tanto en cribado masivo de fármacos, screening, en química especialmente de productos naturales, en microbiología para la fermentación de dichas cepas microbianas, si no se es un experto en el tema, analítica en tanto de microbiología, es decir, de cepas microbianas y producción de metabolitos como en muestras humanas, a partir, por ejemplo, de la búsqueda de biomarcadores para temas de salud, como cáncer. Y también tenemos todo el tema de regulación preclínica, todos los análisis para poder aportar toda esa documentación a la in vitro, a la preclínica no regulada en nuestro caso. Entonces estas plataformas, más que equipos, lo que intentamos con ellas es ofrecer esta serie de servicios integrados de no solo el acceso a los equipos, pero al expertise y a los conocimientos para poder extraer de estas fuentes o del problema que tenga el posible partner, el posible cliente, para poder solucionar su proyecto. Entonces, por ejemplo, una de las ofertas que tenemos también o de los servicios que ofrecemos son las fermentaciones microbianas, donde tenemos desde microfermentaciones en placa multipocillo hasta bioreactores de 30 litros para la producción de determinadas fermentaciones, como por ejemplo, estresando con cambio de medios de fermentación, con la adición de productos químicos como resinas o con modificadores epigenéticos que hacen que dichos microorganismos produzcan alternativas a la fermentación tradicional en laboratorio que tendrían. Entonces todo esto también lo tenemos como una oferta de servicios. Toda la plataforma analítica de metabolómica para la búsqueda de biomarcadores en espectrometría de masas. También tenemos el RMN como posible fuente para generar datos para metabolómica y tenemos las herramientas para hacerlo y el conocimiento, pero el 90% del trabajo que hacemos en este campo es con espectrometría de masas. Hacemos bioanálisis de muestras, por ejemplo, muestras de pacientes para búsqueda de biomarcadores en determinado cáncer o clasificación de determinadas analíticas. También hacemos todo esto para búsqueda en otras fuentes que no sean humanas, que no sean de salud humana. Y todo esto también lo combinamos. Una vez tenemos caracterizada a la diana y caracterizado un poco el ensayo, lo que queremos hacer, podemos aplicarlo a la plataforma de cribado de alto rendimiento, donde al ser parte de esa plataforma europea de Open Screening tenemos acceso o damos acceso a la posibilidad de acceder a esas más de 200.000 extractos de librería de productos naturales que tenemos en la fundación, como ahora en estos momentos cerca de 120.000 productos sintéticos de las colecciones de productos sintéticos de la plataforma Open Screening para acceder a ellos y aplicarlos, por ejemplo, dentro de un proyecto europeo de un partner a ensayos enzimáticos, ensayos de célula completa, ensayos de high content screen, de imagen, todo robotizado que vamos desde 96 hasta 384 y pipeteadores, por ejemplo, de microlitros hasta nanolitros, dado que disponemos de un eco que va por sonido y dispensa nanolitros por sonido. Toda esta plataforma y todo este conocimiento y los equipos también los ofrecemos como servicio en Granada Salud. Y una vez tengamos los activos, otra de las plataformas que tenemos es la de química, de productos naturales, porque normalmente cuando uno trabaja con extractos de productos naturales y tiene un determinado extracto activo en una determinada línea terapéutica, Diana y demás, todo el follow-up de convolución de esa mezcla compleja de muchos productos naturales y determinar cuál es el componente responsable de la actividad y caracterizarlo químicamente también la tenemos como plataforma tecnológica dentro de la fundación y esto incluye espectrometría de masas de baja resolución, espectrometría de masas de alta resolución, resonancia magnética nuclear, con una criosonda que nos permite trabajar con cantidades de nanogramos para caracterizar una molécula una vez la hemos purificado. También tenemos todo el proceso de purificación bioguiada, donde vamos fraccionando y llegando hasta la molécula pura responsable de la actividad y esto también se puede ofrecer, se puede acceder a ello ya en su conjunto como follow-up y caracterización y purificación de la molécula bioactiva responsable de la actividad de una mezcla como individualmente para determinados servicios de HPLC preparativo, espectrometría de masas de baja, de alta, servicios de desreplicación con unas colecciones, con unas librerías de más de 1200 moléculas caracterizadas por baja y otras 1500 por alta donde confrontar las analíticas para ver si matchean y tenemos unas moléculas conocidas ya. Todo esto también se ofrece dentro de esta plataforma de química de productos naturales. Y también uno de los puntos importantes es una vez tenemos la molécula purificada, una tenemos responsable de la actividad, aparte de caracterizar la actividad que podemos hacerlo tanto en titulación y efectividad como en búsqueda de ensayos secundarios y caracterización de mecanismos de acción, que eso también lo tenemos disponible. También tenemos toda una plataforma que hemos embebido cuando venimos de la industria farmacéutica de la seguridad de fármacos en preclínica no regulada. Es una especie de primer cribado más económico que el regulado para caracterizar si presentan esas moléculas cariotoxicidad, neurotoxicidad, citotoxicidad, genera mutagénesis y demás características de lo que es el ADMETOX, o sea, la administración de distribución, metabolismo y inscripción de fármacos y toxicidad de fármacos. Todo esto también está disponible tanto como plataforma integrada con el expertise de la gente como individualmente equipos o determinadas partes de dicha plataforma. Como ejemplo, estamos en multitud de consorcios europeos, en redes europeas y tenemos partners tanto académicos como industriales con los cuales trabajamos continuamente y seguimos adelante en muchos proyectos y estamos buscando partners en este sentido activamente. Estos son los diferentes servicios que hay en la plataforma Granada Salud y como podéis aquí, pues estamos dentro de la parte de ómicas, en la parte de metabolómica, como comentaba, tenemos también en temas de ensayos lo que es la seguridad preclínica, lo que es el cribado de high throughput screening para el cribado de fármacos, tanto lo que es el cribado en sí como las moléculas donde buscar esa actividad, ya sean productos naturales como moléculas sintéticas o de química combinatoria con esa plataforma europea que estaba comentando. Y en general un poco aquí está la dirección de Granada Salud y los servicios que ofrecemos y nuestro contacto en caso de que se necesite acceder directamente. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias Rubén, has clavado prácticamente lo de un minutillo. Hemos pasado un poquito, pero bueno, tampoco te he querido sacar la tarjeta roja. Perdón. No, no pasa nada, vamos muy bien. Pues el siguiente ahora es Mario del Instituto de Parasitología y Biomedicina López Neira, que algún día lo podré decir bien del tirón. Mario, cuando quieras, vamos a... Ya has dejado de compartir, ¿no? Perfecto, Mario. Pues te hago... Ya eres con Fitrión. Perfecto, ya te he hecho, Oscar. Pues cuando quieras, recordad 8 o 10 minutitos máximo y recordad que más que muchísimos detalles técnicos, también explica el valor o el valor diferencial de lo que hacéis y aquello es en lo que es vuestro elemento diferencial. Gracias. Vale. ¿Veis la presentación en la pantalla? ¿Sí? No, Mario no está compartiendo. No estoy compartiendo, a ver, espera. ¿Dónde tengo que compartir? Compartir pantalla. Ahora sí, ¿no? Muy bien. Bueno, me llamo Mario Delgado, soy el director del Instituto de Paracetología y Biomedicina López Neira, que está ubicado en el PTS. Nosotros estamos en el PTS desde sus inicios. Pertenecemos al CSIC y somos un instituto que tiene casi 80 años de historia. Somos uno de los primeros institutos que se formó cuando se originó el CSIC. Y bueno, para los que no nos conozcáis, nuestro lema es conocer para curar y un poco ahí está nuestra misión. Es el diseño de nuevas herramientas de diagnóstico y terapéutica para enfermedades de importancia mundial, tanto sanitaria como socioconómicamente. Y donde tenemos enfermedades autoinmunes, inflamatorias, cáncer, de todo tipo prácticamente, no solamente centradas en enfermedades tropicales. Tenemos grupos de excelencia muy competitivos a nivel internacional, pero esta misión que tenemos aquí, la de conocer para curar y desarrollar estas herramientas de diagnóstico y terapéuticas, no serían posibles sin nuestros servicios de apoyo a la investigación. Tenemos muchos, aquí os he puesto algunos de los que más utilizamos en el instituto, y estos servicios básicamente lo que dan es apoyo, no solamente a nuestros investigadores, sino a cualquier institución de nuestro entorno o fuera incluso de nuestro entorno. He puesto aquí en la parte de abajo el link, quizás es el dato más importante que voy a aportar como director. Todos los detalles sobre estos servicios se encuentran en este link, y evidentemente no voy a entrar en detalles, y podéis ahí tener un dato de contacto en este link, y podéis acceder a todo lo que estos servicios ofrecen. De hecho, de estos seis o siete servicios que os he puesto aquí, me voy a centrar solamente en los tres primeros, porque creo que son los que nos dan un valor cualitativo diferente, o que puede ser interesante para el resto de investigadores, instituciones y empresas del PTS y de nuestro entorno. Empezando por el de genómica, que quizás es nuestro servicio estrella, no solamente por eficiencia y facturación, por el tipo de servicio que da, para que tengáis en cuenta, más de 200 grupos en España y fuera de España utilizan este servicio. Tiene una facturación de casi 180.000 euros al año, un poco para que se veáis la idea de la capacidad de este servicio. Y yo creo que el secreto está en lo que Alicia, su responsable, nos ha puesto aquí, esos cinco puntos que garantizan que desde la entrega de muestras tengamos finalmente unos resultados listos para publicar. Eso creo que es un salto cualitativo importante, que no todos los servicios lo ofrecen. Y esto es posible no solamente por la alta eficiencia que tiene este servicio, que está dirigida por doctores, sino que además tiene una comunión constante con la unidad de bioinformática. Y esa comunión es importantísima para este tipo de servicio. Entonces, bueno, como digo, la característica de este servicio es que realiza un estudio personalizado de cada proyecto, trata de buscar soluciones adaptadas para obtener la mejor relación entre los costos y los resultados, y probablemente ahí es donde tenemos uno de los éxitos mayores de este servicio. Existe un feedback continuo con el IP, ya sea de la casa o sea fuera de la casa, eso es uno de los fantasies que tenemos, y para eso se compromete este servicio a tener una carta de calidad. Entonces, de hecho, estamos en el proceso de certificación ISO, que es un proceso como se dice largo y costoso, pero que en los próximos meses o años lo vamos a terminar. Y en definitiva, pues lo que pongo ahí, ofrece una solución integral en la coordinación entre la unidad bioinformática y el servicio de la unidad de genómica, que nos permite, desde que entregamos las muestras hasta que nos dan los resultados finales, pues tenerlos casi listos para publicar. Insisto, este servicio lo ofertamos no solamente para la gente, para los grupos del OpenAire, sino para cualquier otro investigador o empresa que quiera tener esos resultados finales. Podéis entrar en la página web del servicio, ahí aparecen todas las prestaciones que tiene, las estándares de CR cuantitativa, de aceptación sangre, etc. Simplemente voy a destacar dos de ellas, quizá que son un poco más elitistas o que nos dan un salto de calidad. Una es la secuenciación masiva, NGS, ya que nuestros compañeros de genio han estado hablando previamente y que nos permite hacer chip sequencing de arquitómica, metagenómica, micro-rena sequencing, epigenómica, cualquiera a través de estas tres plataformas que tenemos ahí. Y quizá lo que sí nos da un salto diferencial, puesto que esta tecnología es única en Andalucía y la que tenemos aquí en el OpenAire, es la secuenciación de cédula única a través de cualquiera de las dos plataformas que aparecen ahí, la Chromium o la Ratsodi. Y bueno, para los que conozcáis este tipo de tecnología, sabéis que es lo que ahora mismo se está demandando a nivel de ciencia y de alta calidad, pero también para las empresas es igualmente súper interesante porque nos permite caracterizar a nivel de única cédula el genoma de esos perfiles inmunológicos, por ejemplo, panes génicos, etc. Insisto, todos estos detalles los tenéis en la página web del Instituto. También tenemos la suerte de tener aquí a Alicia por si luego tenéis alguna pregunta y os puede solucionar este tipo de dudas que tengáis. El segundo servicio que realmente nos da un salto de calidad es la unidad de experimentación animal. En él desarrollamos los modelos animales preclínicos de muchísima enfermedad de importancia mundial, tanto infecciosas, autoinmunes, inflamatorias, neurodegenerativas, cardiovascular, respiratoria, digestivas, dolor y cómo hay puntos suspensivos porque aparte de desarrollar muchas más estamos abiertos a poder montar cualquier tipo de modelo animal que sea de interés para cualquiera de los grupos de investigación o empresas que estén interesados en desarrollar. Como características, pues aparte de una parte de animalario convencional tenemos una parte en barrera SPF tipo 2 que nos permite tener animales modificados efectivamente, tanto australgénicos como knockout y sobre todo animales simulodeprimidos que es importante mantener condiciones seguras. Tenemos además un nivel de seguridad 2+, con lo cual nos permite trabajar prácticamente hasta el previo a infecciones con patógenos que no tienen humanos. Tenemos una unidad de comportamiento y estamos estrenando en estos momentos una plataforma de imagen en vivo que le da un salto de calidad a este servicio. Todo combinado nos permite hacer un seguimiento de todo tipo de modelos experimentales. Una de las características importantes de este servicio es que está por la transparencia en la protección animal. De hecho, participamos a la plataforma nacional. Tenemos un comité ético de investigación animal autorizado propio. Eso nos permite no solamente hacer un seguimiento de todos los proyectos para garantizar esta transparencia de investigación animal, sino que nos permite modificar cualquier proyecto que se tenga que realizar. Ya sea, es que se empieza en un proyecto y a veces hay que aumentar el número de animales o modificar el protocolo y esto nos lo permite hacerlo de una forma rápida y segura. Y nos seguimos por las normas del ASA. ¿Cómo podemos utilizar esta unidad de experimentación animal? Pues ahí tenemos las tres formas. Simplemente, podemos estar simplemente interesados en que nos pierden y nos mantengan los animales de una colonia determinada que nosotros tengamos, ya sea estándar o transgénica. Ellos pueden colaborar directamente en técnicas experimentales montando el modelo y una forma también usual de trabajar es a través de contraste de investigación con grupos líderes en cada uno de estos modelos. Tienes que tener en cuenta que de este animalario han salido varios fármacos que están en estallos únicos y uno en el mercado. De hecho, es el único medicamento que ha salido de este animalario y por un poco os da la idea del nivel con el que trabaja este grupo de personas. Y por último, la unidad de proteómica del IPLN. Nuestros compañeros anteriormente han estado hablando. Evidentemente, Genio tiene una forma muy popular en este sentido lo cual es muy difícil de competir, pero nosotros igualmente tenemos una unidad de proteómica bastante competitiva que como sabéis no solamente nos centramos en el estudio de proteínas y péptidos, no podemos tener oligonucleótidos, RNAs, polímeros, incluso azúcares. ¿Y qué ofrece este servicio diferencial al resto? Pues como dice aquí nuestro responsable Antonio Lario, pues entrar en un sorteo para un viaje para otra persona de 10 días en la isla Soledad en Polinesia Nantes. Bueno, ya nos gustaría a nosotros, estaría bien, Pero realmente lo que ofrecemos es, pues eso, como el resto de servicios, unas prestaciones de calidad en proteómica epigenética y relacionadas con la química y la química y básicamente, bueno, los tres grandes equipos que podemos utilizar o que podéis utilizar vosotros son estos que tenéis aquí, igual, insisto, las características técnicas y el partido que le podemos sacar ahí os lo tenéis en la página web o podéis contactar directamente con Antonio Lario que es el experto en este servicio. Además, creo que es importante añadir, como ocurre con el resto de servicios, la gran experiencia que tienen los responsables de estos servicios, todos ellos doctores, entre 20 y 30 años de experiencia en laboratorios. Aparte de la cartera de servicios, creo que es importante también tener en cuenta que este servicio pertenece de la plataforma Protorred del Instituto de Salud Carlos III y como tenéis ahí, podéis visitar la página web también de Protorred para ver lo que os ofrece, pues nuestro centro es el único nodo de Andalucía que pertenece a esta red, por lo cual es interesante para que lo tengáis en cuenta, donde os pueden solucionar muchas de las cosas que dentro de la unidad en principio no se pueden solucionar si llevan a la Protorred y ayuda a solucionar ese tipo de cuestiones. Y simplemente para resumir, pues yo creo que esta diapositiva resume por qué deberíais hacer este tipo de medidas y servicios con nosotros. El sello de calidad y garantía que tiene el CSIC, la primera institución de ciencia en España, la tercera europea y dentro de ese sello está el IPBLN y servicios generales que están siempre en constante evolución para tratar de garantizar esa calidad no solamente a sus investigadores sino al resto de investigadores de nuestro entorno. Muchas gracias. Mario, si me permites un inciso, me gustaría ahora aprovechar la ocasión que estoy en este foro para deciros que en el servicio de Single Cell Sequencing que estamos lanzando y que es, como ha dicho Mario, muy novedoso, tenemos la ventaja de que uno de los fabricantes, Tenex Genomics, nos ofrece la posibilidad de una serie de ayudas que va a convocar, es como una especie de concurso donde pueden aplicar los grupos de investigación y Tenex va a dar una serie de premios a las mejores iniciativas financiando parte de su investigación con células únicas. Son un primer premio de unos 10.000 euros, un segundo premio también de bastante cuantía y yo os animo a que lo difundáis en vuestros propios centros, nosotros daremos toda la información cuando esto se lance que será probablemente después de verano, es una iniciativa que se llama Core Lab y intentaremos llegaros a través de este foro toda la información pero desde aquí pedimos a todos los grupos que se animen a participar y que empiecen este asombroso mundo de la célula única y nada, muchas gracias. Gracias Alicia. Perfecto, pues muchísimas gracias. ¿Veis el cambio de color que estoy poniendo? Lo voy a usar para ir avisando de cómo vamos de tiempo, ¿vale? Va a ser verde, naranja y rojillo. Genial, muchísimas gracias por la exposición Mario y muy interesante. Vamos ahora con el siguiente socio de Granada de Salud, con Cristina Sánchez que representa el Centro de Investigación Biomédica de la Universidad de Granada. pues Cristina cuando quieras. Si estás por aquí. Cristina tenía un problema porque la habían pillado también en otra reunión de forma paralela. ¿Puede que estés muteada? Sí, estás en mute, Cristina. ¿Me escucháis? ¿Sí? ¿Se me oye? No. Un segundo, por favor. Se te oye perfecto. Simplemente ponlo a pantalla completa y ya está. Perdonadme que es que no sé dónde le he dado. No estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí. Ah, sí, mi pantalla. Lo he estado viendo. Eso lo ponlo en pantalla completa y... En modo presentación del PowerPoint. Vale, vale, perdón. Sí, ahora. Bueno, pues, buenos días a todos. Entre todo, muchas gracias también por invitarnos a comentar un poco, compartir con vosotros qué cosas se hacen, qué cosas se ofertan en el Centro de Investigación Biomédica. Yo soy Cristina Sánchez, secretaria del centro y un poco voy a intentar sintetizar lo que es poco sintetizable porque el contexto de nuestro centro, nuestro centro está constituido por cuatro institutos de investigación y algunos grupos más independientes no insertos dentro de ningún instituto de investigación que aborda las temáticas principalmente de biopatología, medicina regenerativa, biotecnología, neurociencia, nutrición y tecnología de alimentos y farmacología y medicina ambiental. Somos eh a ver que no no sé qué le pasa ahora, perdón, somos en total unos 340 investigadores pertenecientes a prácticamente seis facultades más de 20 departamentos por lo tanto con este diapositivo lo único que quiero transmitir es que la diversidad es infinita dentro del Centro de Investigación Biomédica, las líneas de investigación que se abordan son infinitas entonces digamos que el conocimiento y el conocimiento y el conocimiento y el conocimiento y la tecnología disponible en cada grupo de investigación pues son como digo muy amplias entonces bueno, tratar de sintetizar y destacar traer aquí un poco las más relevantes pues bueno parece un poco imposible porque realmente entrar en contacto con cada grupo de investigación que se dedica a estas técnicas y a estas líneas de investigación y ofrecer las técnicas pues yo creo que sería lo conveniente yo voy a hacer aquí una síntesis un extracto de quizás las líneas más relevantes y bueno ahí están nuestros datos de contacto porque nosotros podemos poner en comunicación con los grupos que llevan a cabo esta línea de investigación con toda su tecnología su nojado etcétera entonces las líneas de investigación más relevantes pensamos que son aquellas relacionadas con las terapias avanzadas las nuevas estrategias diagnósticas nanopartículas fisiología mitocondrial disrupción endocrina neurobiología y modelos de dolor psiquiatría genética genética de la obesidad el estudio el uso de sus productos agroalimentarios de interés en aplicación en biomedicina metalómica melatonina enfermedades neurodegenerativas eso polisacárido microbiano inmunomodulación intestinal psicobiología del aprendizaje de la memoria microbiota o terapia génica como digo un rango muy amplio de investigación cada uno con la tecnología perfectamente puesta a punto dentro del 6BM que está a disposición por supuesto de usuarios en el ámbito científico y también empresarial dentro del centro de investigación biomédica además comentar que se gestó una unidad de excelencia una aspirante a unidad de excelencia llamada UNETE que aborda el estudio del envejecimiento desde una perspectiva pues muy multidisciplinar está integrada por investigadores que son de muy diversos a origen y por lo tanto aborda el estudio del envejecimiento ya digo desde una perspectiva pues muy variada algunos de los servicios que me han pedido los investigadores del centro de investigación biomédica que trasladen hoy aquí a esta sesión bueno pues estos servicios porque este primero que tenéis en pantalla pues se ofertan la realización de estudios y informes nutricionales sobre alimentos el etiquetado y propiedades nutricionales de alimentos la doble clasificación de alimentos según los estándares de calidad europeos el cálculo del NutriScore y también la inclusión de alimentos en la base de datos Betcam esta es una línea que tiene más que ver un servicio que tiene más que ver con este concepto nutricional esta línea nutricional que hay dentro del centro de investigación biomédica se oferta también el análisis de la composición mineral y también de elementos minoritarios trazas y ultratrazas en muestras de alimento muestras biológicas biomédicas y también medioambientales mediante técnicas de ICP-MASA es una tecnología que bueno es relativamente nueva no está muy disponible en muchos laboratorios recientemente el ICP-MASA se está empezando a adquirir con cierta bueno algo más digamos de frecuencia en ciertos laboratorios pero sigue siendo una metodología todavía poco disponible y bueno en el centro de investigación biomédica hemos sido realmente pioneros en la puesta a punto de esta metodología a nivel de amigualesía entonces llevamos llevamos el trabajo el camino ya muy avanzado en la oferta de estos análisis mediante ICP-MASA estos estudios permiten estos análisis permiten el estudio del metabolismo mineral absorción distribución excreción liberación en fin todo lo relativo al metabolismo celular una vez que ingresa en los sistemas vivos ya sea la célula o ya sean los animales animal entero permite conocer el rol que desempeñan algunos de estos elementos algunos bastante raros porque son muy minoritarios y muy desconocidos pues estas técnicas novedosas muy sensibles nos permiten conocer el papel que desempeñan estos elementos mucho más desconocidos en el mantenimiento de la salud pero también en el desarrollo de numerosas patologías también permite estas técnicas analizar el impacto que tiene la exposición humana a elementos tóxicos contaminantes medioambientales sobre la salud el impacto de estos metales pesados metales contaminantes medioambientales sobre la salud humana ofertamos también una línea de estudios de nanopartículas y otros compuestos de coordinación metálico que tenemos también toda la metodología y tecnología disponible para analizar cuál es el impacto del tratamiento con este tipo de compuestos en los sistemas vivos tanto en vivo como in vitro y también su potencial su aplicación farmacológica como agentes terapéuticos se ofertan también como en otros centros pues también aquí se trabaja mucho con cultivos celulares con el modelo en vitro tanto en células sanas como en células tumorales modelos de líneas celulares específicas de ciertas patologías se abordan principalmente aunque no solo el estudio de la generación de especies reactivas de oxígeno y cómo inducen el daño celular concretamente el daño en el DNA nuclear y en el DNA mitocondrial y estudios de revitalización además de estudios de cómo ocurre la inducción de ciertos tipos de muerte celular en ciertas patologías y también después de la intervención tras la exposición a ciertos agentes terapéuticos como estas pautas de muerte celular afectan a las células ofertamos también un servicio novedoso y muy interesante es un modelo experimental no muy extendido es el C-Elegans es un modelo animal un modelo en vivo que se utiliza como modelo preclínico de cribado de sustancias de origen alimentario de interés en el envejecimiento pero también otras patologías asociadas como podría ser el Alzheimer el Parkinson diabetes este modelo como digo es un modelo animal pero a pesar de ser un modelo animal en comparación con el modelo murino con el modelo de roedores mucho más clásico mucho más conocido este modelo de nematodo de gusanos de Elegans presenta la ventaja de que tiene un pequeño tamaño y un ciclo vital muy rápido lo que hace que a pesar de ser un animal completo sin embargo el manejo del modelo es más parecido al del cultivo celular entonces eso le proporciona una versatilidad y una rapidez muchísimo mayor que el modelo murino y la aplicabilidad de este tipo de modelo tiene que ver con la biomedicina y con la nutrición y la tecnología de los alimentos esto se debe a que el 40% de los genes relacionados con enfermedades humanas tienen un ortólogo en el nematodo por lo tanto los resultados en el nematodo son extrapolables son aplicables a estas enfermedades genéticas humanas además hay disponibles miles de cepas transgénicas de este modelo experimental y permite estudios con ARN de interferencia además de estudios de toxicidad de ciertas sustancias de numerosas sustancias el interés de este modelo en nutrición y tecnología de alimentos es que permite de una forma muy versátil y muy ágil el diseño de nutracéuticos y la evaluación de alimentos funcionales el desarrollo también de alimentos funcionales además permite el ensayo de compuestos bioactivos procedentes de alimentos o bien de subproductos de la agricultura de origen alimentario en esta línea tan interesante de la economía circular aquí se muestran algunos de los parámetros biológicos y moleculares que suelen ser que suelen emplearse en el ensayo con C-Elegance después de estos ensayos los datos son analizados en este biosorter que recientemente adquirido en este IBM como sabéis tecnología de vanguardia que extraen infinidad de parámetros a partir de estos ensayos realizados en estos modelos de C-Elegance además dentro del centro de investigación biomédica tenemos una sede del centro de instrumentación científica de la Universidad de Granada del SIC entre los servicios que oferta el SIC dentro del C-I-D-M podríamos destacar pues el servicio de experimentación animal espero que todos lo conocéis un servicio un animalario homologado con toda la normativa europea además es bastante grande permite el uso de numerosos modelos animales y bueno es infinito lo que conocéis lo habéis utilizado alguna vez sabéis que el animalario es una de las joyas de la corona del centro de investigación de América contiene además un equipo de resonancia magnética nuclear animal y un servicio de análisis de comportamiento animal además de esto se oferta un servicio de escitometría de flujo como sabéis que analiza las múltiples características físicas de partículas individuales que pueden ser habitualmente células aunque no solamente células sabéis que tiene aplicabilidad de análisis de fármacos de proteínas análisis microbiológicos análisis de agua contagio absoluto estudios cinéticos fenotipaje viabilidad ciclo celular proliferación estado red potencial de membrana en fin no es posible Cristina perdona vamos regulín de tiempo pues creo que era la última creo que era la última destacar que dentro del del CIBM también tenemos no solamente el agua perdón el animalario sino también la pecera y agradecer vuestra atención la posibilidad que hayamos podido exponer muchas gracias muchísimas gracias a ti y disculpa que te interrumpan pero es más o menos por intentar claro que sí muchas gracias yo voy cambiando el fondo de pantalla miro para que vayas viendo si está verde ahora le vamos a dar paso a la siguiente ponente que es Maricarmen Martínez del Biobanco del Sistema Sanitario Público Andaluz puedes empezar a compartir pantalla cuando quieras la pones en pantalla completa y ya está muchas gracias si se ve bien si ahora está perfecto vale perfecto bueno buenos días a todos mi nombre es María del Carmen y me gustaría agradecer la oportunidad de presentar los servicios de apoyo al investigador que ofrece el Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía en esta mitad organizada por Granada Salud antes de centrarme en los servicios me gustaría explicar cuál es la misión del Biobanco y cómo se estructura la organización con el objetivo de mostrar todo el potencial y alcance que tienen estos servicios y de esta forma conocer todas las posibilidades y acciones que puede ofrecer el Biobanco ¿cuál es la misión del Biobanco? bueno la principal misión del Biobanco es apoyar y facilitar la investigación biomédica estableciendo una cadena de valor con la comunidad científica ofreciendo las mejor opciones de productos sanguíneos derivados tejidos y sustancias o muestras biológicas de origen humano tanto para uso asistencial como para investigación ¿y cómo se estructura el Biobanco? porque es una estructura un poco compleja bueno el Biobanco trabaja como una plataforma de recursos en red formado por 24 nodos distribuidos por Andalucía y coordinado por un nodo central situado en el Parque Tecnológico de la Salud de Granada todo ello trabaja bajo un marco ético legal y administrativo común por lo tanto podemos decir que es una estructura que se encuentra descentralizada pero coordinada con un sistema de ventanilla única de gestión de solicitudes de servicios y de distribución de muestras biológicas manteniendo una calidad transversal a toda la estructura nuestra organización interna se divide en dos áreas funcionales en primer lugar encontramos el área asistencial y en segundo lugar encontramos el área de investigación que es la cual nos vamos a centrar en esta jornada una vez presentado a grandes rasgos el biobanco su capacidad y su alcance voy a describir los servicios que ofrecemos a la comunidad investigadora tenemos el servicio de muestras biológicas y datos asociados técnicas histológicas técnicas moleculares cultivo celular preservación y custodia este servicio se centra bueno muestras biológicas y datos asociados este servicio se centra en la provisión de muestras biológicas y sus datos asociados seleccionados según los criterios clínicos y diagnósticos que el investigador no especifique y en el formato que necesite siempre nos intentamos adaptar a las necesidades del investigador pero ¿y cómo hacemos esto posible? bien pues esto es posible gracias a la integración en red de bancos de sangre bancos de tejidos bancos de líneas celulares y biobancos hospitalarios de múltiples centros de sistemas sanitarios públicos de Andalucía actualmente el biobanco dispone de un stock aproximado e inmediato de 900.000 muestras disponibles y sus datos clínicos asociados de diferentes patologías así como de controles sanos sin embargo se puede dar las circunstancias de que las muestras solicitadas no se encuentren disponibles de forma inmediata para solventar este inconveniente el biobanco cuenta con un servicio de provisión a medida con el fin de poder conseguir la muestra solicitada esto se realiza a través de tres días de obtención pero aquí me gustaría resaltar que utilizamos principalmente dos vías empezaríamos por el registro andaluz de donantes de muestras para investigación biomédica que es una iniciativa de la consejería cuyo objetivo es crear un registro con potenciales donantes y por lo tanto hacer el sistema sostenible y circuitos de recogida prospectiva según necesidades especificadas de los investigadores si con estas dos vías anteriores no ha sido suficiente podemos acudir a la red nacional de biobanco de la cual el biobanco es miembro por otro lado con respecto a la provisión de muestras es importante destacar que todas estas muestras disponibles cumplen con los siguientes requisitos disponen de consentimiento informado son accedidas por personal sanitario especializado que informa al donante y cumplen con los criterios del sistema de gestión de calidad implantado en el biobanco la ISO 9001 2015 ¿en qué formato podemos encontrar estas muestras? los formatos dependerán del tipo de muestra o patología y de los requerimientos del investigador pero podemos encontrar los siguientes tejido en fresco derivado de tejido fijado en parafina derivado de tejido congelado sangre o derivado flujos corpolares F ácidos nucleicos líneas celulares bueno ahora vamos a pasar a técnicas histológicas que en esta unidad se llevan a cabo la caracterización fenotípica e histológica de células y tejidos así como la digitalización y análisis de las preparaciones las técnicas que se realizan en la actualidad incluyen bueno como podéis ver hay muchas el procesamiento de muestras de tejido y oxidada en parafina inmunohistoquímica valoración morfológica o fenotípica de secciones procesamiento de muestras líquidas diseño y confección de tisú microarray tensiones histoquímicas de rutina y a demanda cortes histológicos a partir de muestras parafinadas o incluidas en OCT y aquí si me gustaría destacar nuestro servicio de patología digital que se encuentra localizado en el nodo provincial de Cádiz que es pionero en este área y que el cual lleva a cabo actividades de digitalización de preparaciones digitales en diferentes planos así como algoritmos de cuantificación inmunohistoquímica de bemarcadores de expresión nuclear y de membrana ahora vamos a continuar con las técnicas moleculares que está formada por la unidad de aislamiento y control de calidad de ácidos nucleicos a partir de diferentes tipos de muestras biológicas y la unidad de citogenética este área se divide en tres bloques para clasificar en cierta medida las técnicas biomarcadores detección de biomarcadores en muestras líquidas y control de muestras y líneas celulares a la derecha se puede observar alguna de las técnicas que se llevan a cabo estabilidad genética chequeo de la estabilidad genética a lo largo del proceso de generación expansión y mantenimiento y entre las técnicas que realizamos destacar el cariótipo espectral una técnica de citogenética molecular que permite identificar reordenamientos cromosómicos complejos marcando cada uno de los cromosomas con un color diferente a día de hoy somos uno de los pocos centros de Andalucía que la realizan y por último en esta en esta clasificación análisis molecular donde se lleva amplificación genética cuantitativa retrotranscripción análisis con funcionalidad ADN por PCR ensayo de expresión génica ahora pasaríamos al cuarto servicio que es el de cultivo celular unidad de generación desarrollo y establecimiento de líneas celulares de distintas naturalezas que permite disponer de modelos de enfermedad con diferentes aplicaciones en investigación biomédica como se puede apreciar ofrecemos una gran variedad de técnicas como son la generación mantenimiento expansión y provisión de diferentes tipos de líneas celulares la preservación de líneas celulares generación de medio condicionado depósito de células madre pluriputente humana adaptación de líneas celulares a diferentes soportes celulares medios de cultivo y suplementos control de viabilidad celular manual y automatizada generación de cuerpos embroid y gestión en vivo asimismo el biobanco también actuamos como nodo central del banco nacional de líneas celulares garantizando a nivel nacional la disponibilidad de líneas celulares pluriputente humanas a través de la generación expansión preservación y banqueo de estas líneas por otro lado también me gustaría comentar que recientemente se ha confirmado la representación del biobanco en el comité internacional de autenticación de líneas celulares un comité que cuenta únicamente con 25 miembros a nivel mundial y este comité internacional de carácter voluntario independiente tiene como objetivos principales visibilizar la identificación incorrecta de líneas celulares y promover la realización de test de autenticación para combatir este problema para finalizar ya quedaría hablar sobre la preservación y custodia de muestras biológicas el biobanco cuenta con instalaciones para la preservación de nuestras biológicas con las infraestructuras y los controles que garantizan su integridad seguridad y trazabilidad bueno y que equipamiento encontramos aquí en este área el equipamiento con el que cuenta el biobanco está formado por los siguientes equipos de almacenamiento tanque de nitrógeno líquido a menos 196 grados con respecto a este tipo de almacenamiento se dispone de 21 tanques ultracongelador a menos 80 grados en este caso se cuenta con 92 equipos que permite mantener muestras como ARN suero plasma siempre siguiendo las guías de buenas prácticas internacionales y otros tipos de almacenamiento son espacios para el almacenamiento de muestras tanto a 4 grados 20 o temperatura ambiente todos estos equipos están en todo en toda la organización del biobanco no aquí en Granada sino en la totalidad y con respecto a una cosa muy importante a tener en cuenta con respecto de servicios es destacar las medidas de seguridad que se aplican a las muestras conservadas para ello el biobanco cuenta con sistemas de prevención y de seguridad en procedimientos instalaciones y equipos en este sentido encontramos diferentes medidas medidas preventivas reactivas en referencia al mantenimiento de equipos acceso restringido al personal autorizado climatización rondas de vigilancia y si alguna de estas medidas fallan existen medidas reactivas como sistemas de televigilancia con alarma remota registro del uso del equipo doble réplica de muestra o backup de CO2 en ultracongeladores y se activaría el plan de emergencia con la evaluación de riesgo y protocolos de actuación a este tipo de emergencia y nada más esto sería todo en relación a los servicios que os podemos ofrecer a la comunidad investigadora y muchas gracias por vuestra atención y cualquier duda que tengáis podéis preguntar además aquí hay parte del equipo que está viendo la presentación por si hay alguna duda más técnica que se pueda responder y nada muchas gracias muchísimas gracias a ti María del Carmen te ha ajustado perfectamente el tiempo pues vamos a darle paso ahora a David Carrillo de IAVANTE de la Fundación Progreso y Salud muchísimas gracias gracias Pablo no sé si me escucháis bien perfectamente vale voy a intentar compartir ahora problema así perfecto genial perfecto bueno agradecer al PTS esta oportunidad de presentar la parte de servicios para especializados por parte de IAVANTE por conceptualizar nuestra organización somos la línea de formación y evaluación de competencias profesionales de la Fundación Progreso y Salud que es una entidad dependiente de la Consejería de Salud y Familias de aquí de Andalucía aquí os hago bueno os ponemos una descripción de cada uno de los servicios que llevamos dentro de la dentro de la línea IAVANTE pero bueno ahora nos centraremos en esta ocasión en los servicios de pilotaje y testigos de equipamiento y material sanitario y los servicios de apoyo a la investigación nosotros desde IAVANTE como organización de referencia aquí en Andalucía en la formación de profesionales sanitarios ya hemos operado desde 2003 por daros un poco unas cifras de actividad para que veáis el volumen de la empresa hemos formado más de 200.000 profesionales durante todos estos años en más de 9.000 cursos bueno contamos con una cartera de docentes de más de 1.000 profesionales preferentemente de aquí de sistemas sanitarios y públicos de Andalucía ¿por qué estamos en esta presentación? porque bueno contamos aquí en el en el parque tecnológico con el centro de simulación clínica avanzada que se inauguró en 2004 y bueno en principio el centro estaba bueno está destinado para la formación continuada de los profesionales sanitarios de aquí de Andalucía y bueno conforme fue evolucionando nuestra actividad diversificamos y ampliamos la oferta de servicios para apoyar al ámbito de la investigación por presentaros el centro de simulación creo que como base para aplicar ahora los los servicios en base son 6.000 metros cuadrados donde contamos con un área extra hospitalaria es una calle dentro del edificio para simular el proceso de atención extra hospitalaria 5 quirófanos en el área quirúrgica equipados con todo todo el equipamiento y material el hecho médico para la formación en técnicas quirúrgicas tenemos una parte de consultas donde simulamos tres montes y consultas donde simulamos esos procesos de diagnóstico entrevista clínica y relación entre el profesional sanitario y el paciente una parte un área de cuidados críticos con cuatro quirófanos equipados con simuladores robóticos virtuales que recrean un programa de simulador tipo maniquí y recrean las condiciones anatomitas ante un caso clínico y una sala blanca que en este caso no es simulada sino que es una sala blanca real para el tema de terapia o entradas entramos en el primer servicio que es el de pilotaje y testo de equipamiento de nueva escénica de terapia como comentaba empezamos a realizar nuestra base era realizar formación en estos escenarios de simulación y detectamos que aparte para formación también podría servir ya que recreamos escenarios naturales y procedimientos de atención sanitaria podría servir para otras organizaciones de sistemas sanitarios para pilotar y testear tanto equipamiento como nuevas técnicas de atención terapias incluso procedimientos bueno voy a pasar a la siguiente bueno estos son los principales hitos que tenemos dentro de pilotaje y testo de equipamiento y por un lado el desarrollo de entornos de validación por parte del equipo de llamante nos encargamos de montar esos escenarios de simulación para pilotar esa esa técnica o o o ese equipamiento nosotros contamos obviamente con todo el movimiento electromédico para poder bueno que acompaña a esa realidad clínica por parte de llamante lo suministramos para que sea lo más de lo simil posible y obviamente nuestra experiencia la experiencia de llamante metodológica en la recreación de esos procesos los principales modelos con los que con los que realizamos los pilotajes y testeos son un modelo animal contamos con animalario y con otra estancia donde trabajamos con modelos cerdo oveja y ratita luego también trabajamos sobre modelos humanos criopreservados bueno piezas anatómicas criopreservadas humanas y luego contamos con un amplio pool de simuladores robótipos de distinta complejidad que te permiten dependiendo de los objetivos de ese pilotaje te permiten usar alguno u otro los simuladores virtuales que recrean técnicas más invasivas para que las recrean dentro del simulador como os comentaba no solo testeamos equipamiento y con nuevas técnicas sino también validamos procesos o procedimientos de organizaciones sanitarias dentro del centro de simulación de entorno operativo de centros hospitalarios o circuitos de pacientes de atención sanitaria dentro de un centro lo podemos recrear en el centro de simulación tantas veces sea necesario para poder validarlo teniendo en cuenta que al final el centro de simulación es una recreación muy 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 verosímil de esos entornos sanitarios luego por otro lado comentaros algunas experiencias que hemos tenido en este sentido por ejemplo el año pasado con el tema de la pandemia que tenemos actualmente se hizo aquí parte del proceso de validación del del ventilador de Andalucía Respira también se testearon y pilotaron EPIS y bueno y distintas válvulas por parte de Polisur de la Universidad de Granada y la Universidad de Huelva aquí en el centro de simulación antes de su de su fabricación y bueno desarrollamos un un proyecto fuimos acogimos el Libis la Saúl de Andalucía hace algunos años que fue un bueno era un consorcio público privado destinado a a pilotar todo tipo de tecnología en el ámbito sanitario donde contamos con con la Junta de Andalucía como con las principales tecnológicas que operan aquí en Andalucía ¿vale? se desarrollaron un total de doce proyectos y se estuvieron pilotando aquí en el centro de simulación muy similar a la parte de pilotaje ya que tenemos esos recursos pasamos al siguiente servicio apoyo a la investigación que es utilizando todos estos recursos que acabo de comentar prestamos soporte de investigación al al sistema sanitario ¿no? contamos con las últimas tecnologías en entrenamiento profesional profesional y la experiencia que tenemos en la aplicación de estas tecnologías y la ponemos al servicio de distintos centros de investigación para que puedan bueno incluso organizaciones más allá de los centros de investigación para que puedan realizar parte de sus procesos de investigación aquí en el centro como comentaba tenemos por un lado un escenario de alto realismo que podemos reproducir de una forma muy fiel esos escenarios naturales igual que en el caso anterior contamos con una zona de experimentación con distintos modelos de simulación y bueno aquí en este caso también contamos con lo comentaba la sala blanca la sala GMP equipada para el tema de investigación por daros estoy terminando por daros algunas líneas de algunas actividades que hemos desarrollado por la Universidad de Málaga se desarrolló se desarrolló aquí en el centro de simulación parte de un proyecto de investigación de un sistema de telemedicina a distancia donde una vez que habían desarrollado los prototipos se hizo el parte de esa investigación se desarrolló aquí en el centro pero la Universidad de Córdoba estuvieron desarrollando un brazo de cirugía robótica hace algunos años y estuvieron aquí en el centro de simulación en el área quirúrgica como contamos con un da Vinci entre bueno viendo las fases previas de desarrollo del brazo de cirugía robótica practicando antes de empezar a desarrollarlo actualmente estamos desarrollando un proyecto con Caio Mery y Lino Pharma donde van a parte del proyecto de investigación es un fármaco destinado a enfermedades neurodegenerativas de retina y van a hacer pruebas sobre el modelo animal en el centro de simulación por último para acabar como parte de la Fundación por su salud obviamente podemos establecer bastantes sinergias con todas las organizaciones que están integradas dentro de la Fundación por ejemplo en la oficina de referencia de tecnología para todo el tema de pilotaje y testigo de equipamiento y para la parte de apoyar la investigación con la propia Fundación como entidad gestora de investigación biosanitaria aquí tenéis mi correo electrónico entonces ahora atenderé vuestras dudas y en cualquier momento me podéis contactar aquí en el correo perfecto pues muchísimas gracias David muy interesante la exposición ahora sería el turno de Paloma Muñoz de la Plataforma Científico-Técnica del IBS del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada Buenos días Buenos días a todos Nosotros estamos conectados como Soraya Santana vamos a compartir pantalla Vale entonces desde lo que es el IBS vais a hablar de los dos temas ¿no? de la Plataforma Científico-Técnica y de la Plataforma de Ensayos Clínicos Mira yo voy a exponer la Plataforma Científico-Técnica del IBS Granada entre las que está incluida la de Ensayos Clínicos Al final he dejado en último lugar la de Ensayos Clínicos porque Soraya os va a dar un par de diapositivas ¿vale? sobre los Ensayos Clínicos Perfecto pues te convierto en co-anfitrión y ya podéis compartir pantalla muchísimas gracias Gracias Bien pues como os he dicho yo soy Paloma Muñoz y os voy a presentar las Plataformas Científico-Tecnológicas del IBS Granada que como sabéis es un instituto biosanitario que está compuesto por grupos de investigación tanto de los hospitales de Granada como de la Escuela Andaluza de Salud Pública y de la Universidad de Granada Bien pues como estaba diciendo el IBS Granada dispone de un total de 14 plataformas y de servicios de apoyo a investigación de las cuales podéis encontrar más información en la web del IBS aquí os he puesto el link y ahora pues aparecemos también en Granada de Salud Bien las 14 plataformas en las que os voy a dar una pingelada solamente son las siguientes Biobanco y Registro de Enfermedades la plataforma de Bioinformática Epidemiología Clínica y Bioestadística Plataforma de Innovación y Transferencia Plataforma de Terapias Avanzadas Laboratorio de Trastornos del Movimiento Modelos Animales y Cirugía Experimental Análisis Químicos y Cromatografía La plataforma de Cultivos Celulares De Citometría De Microscopía e Imagen Celular La plataforma de Genómica y Proteómica y por último la plataforma de Ensayos Clínicos Comentaros que de algunas plataformas no voy a hablar como por ejemplo la de Biobanco porque ya ha sido expuesta ampliamente solamente deciros que en cada uno de los hospitales disponemos de un nodo de Biobanco y de la plataforma de Innovación y Transferencia porque sé que se va a exponer en otro Meetup de estos de los que estáis organizando Bien en esta diapositiva os presento las plataformas que encontramos en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves entre ellas está la plataforma de Bioinformática que oferta una serie de técnicas estadísticas y de minería de datos y métodos actualizados de biología computacional tiene una amplia cartera de servicios que podéis encontrar en la web y también dispone pues de unas tarifas asociadas a esta cartera de servicio en cuanto a la plataforma de terapias avanzadas comentaros que disponemos en el Hospital Virgen de las Nieves de instalaciones especialmente diseñadas y construidas para la producción de medicamentos obtenidos por cultivo celular e ingeniería tisular para la realización de ensayos clínicos en humanos el laboratorio de trastorno del movimiento se creó para poder potenciar pues las necesidades que había de investigación entre la comunidad científica dentro del área de la neurotraumatología y la rehabilitación y por último la plataforma de modelos animales y cirugía experimental que comentaros que está en el edificio Licinio de la Fuente que está al lado justo del Hospital Virgen de las Nieves ha sido renovado completamente recientemente tiene una amplia cartera de servicios y como algo peculiar pues que dispone de un área quirúrgica de experimentación animal que también está siendo muy utilizada para docencia también dispone de tarifas asociadas a su cartera de servicios y de un formulario de solicitudes de recursos que se puede encontrar online en la web del instituto en cuanto a las plataformas que se encuentran en el Hospital Universitario Clínico San Cecilio concretamente estamos ubicados en lo que es el antiguo Hospital San Cecilio estas son las que coordino yo particularmente por eso voy a hacer un poquito más de os voy a explicar un poco más cada una de ellas deciros que todas estas plataformas de laboratorio de investigación compartimos que el uso de equipos puede ser utilizado en autoservicio aunque aquellos grandes equipos que requieran de un conocimiento específico únicamente es utilizado por los técnicos especialistas en estas infraestructuras y que disponemos de una serie de servicios o de carteras de servicios especializados que hemos puesto a punto y que son realizados por los técnicos responsables que vamos a ver por encima tenemos tenemos una cartera de tarifas que podéis encontrar en el link que hay aquí dentro de la web y que tenemos un acceso de formulario de solicitud de recursos que también es online dentro de nuestra de la web del instituto en cuanto a la plataforma de análisis químicos y cromatografía comentaros que disponemos de tres grandes equipos un cromatógrafo de gases acoplado a espectrómetro de masa de triple cuadrupolo un cromatógrafo de líquidos acoplado a detector ultravioleta otra violeta visible con fraccionamientos semi preparativos de mezclas y un cromatógrafo de líquidos acoplado a espectrómetro de masas de simple cuadrupolo estos tres equipos pueden ser utilizados en autoservicio y de hecho es como lo están utilizando ahora mismo los investigadores y como servicio especializado tenemos puesta en marcha una cartera de servicio de pretratamiento para la determinación de contaminantes orgánicos en muestras biológicas que es la parte preanalítica antes de poder pinchar las muestras en los cromatógrafos en cuanto a la plataforma de cultivos celulares comentaros que disponemos de una sala de cultivos celulares que es una sala que se puede utilizar en autoservicio con todos los equipos que tiene y comentaros que cuenta con una amplia cartera de servicios pero en la gran mayoría aunque la pongo aquí abajo no la voy a leer pero la gran mayoría está relacionada principalmente con la aplicación de diferentes técnicas para el estudio de disrupción endocrina que es la detección de la actividad hormonal de compuestos puros o mezclas de compuestos de diferente de diferente origen la cartera de servicio como he dicho podéis encontrarla en la web en cuanto a la plataforma de citometría disponemos de un citómetro de flujo FACS área 3 actualizado con 4 líneas de láser y 16 detectores de fluorescencia para poder determinar hasta 18 parámetros simultáneos este equipo lo utiliza el técnico responsable de la plataforma y como servicios especializados pues comentaros que nos caracterizamos por disponer de una cartera de servicio que es referente a nivel nacional para la inmunofenotificación de linfomas y leucemia en animales de experimentación en cuanto a la plataforma de microscopía e imagen celular me voy a centrar como equipamiento aunque disponemos de más microscopios pero me quiero centrar en el microscopio confocal que acabamos de adquirirlo el cual permite la observación y la adquisición de imágenes de alta resolución contraste y nitidez a partir de muestras celulares o de pequeños modelos animales tanto vivos como fijados nos permite hacer estudios de colocalización de moléculas análisis de coincidencia en la distribución de señales fluorescentes y es útil para la descripción de rutas moleculares también permite el estudio de localización celular o tisular de proteínas o moléculas mediante marcación múltiple fluorescente ensayo sin vivo con la adquisición de secuencias de imágenes de muestras vivas utilizados para el estudio de interacción celular o de respuesta a fármacos entre otros la obtención de secciones ópticas en el eje Z de la muestra que permite realizar reconstrucciones 3D y la adquisición de imágenes tipo mosaico entre otras aplicaciones en cuanto a la plataforma genómica de proteónica me voy a centrar en la plataforma de proteónica también debido a la reciente adquisición de un equipamiento para el análisis de interacción entre biomoléculas sin límite de peso molecular mediante la tecnología de plasmón de superficie con validación de ensayo es un Viacore T200 entre las aplicaciones que puede tener este equipo encontramos las interacciones entre dos proteínas como por ejemplo antígeno anticuerpo que son muy útiles para el desarrollo de vacunas las interacciones entre DNA 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 ARNA o ARN y proteína interacción entre fármacos y diana terapéutica que es aplicable para el diseño y el desarrollo de fármacos estudios de screening de compuestos para terapias estudios de biosimilares control de calidad de bioterapéuticos y estudios de relación estructura función entre otros comentaros que para como paso previo al uso de este equipo del Viacore para poder purificar las biomoléculas disponemos de un sistema de cromatografía de baja y media precisión automatizado y refrigerado que os la muestro en esta bueno estos son los tres grandes equipos que acabamos de adquirir el Viacore el Actapure como veis es un HPLC que trabaja en frío y el microscopio confocal que acabamos de adquirir y a continuación os paso con la plataforma de ensayos clínicos que os la va a presentar mi compañera Soraya Santana hola buenos días a todos daré unas pequeñas pinceladas ya veo que vamos un poquillo así ajustados de tiempo solamente bueno que conozcáis que el IBS Granada dispone de una plataforma de ensayos clínicos que es la encargada de dinamizar el desarrollo de toda investigación clínica que se realiza prestando un servicio integral de apoyo y asesoramiento tanto administrativo técnico regulatorio económico tanto a los investigadores como a los promotores y CREOs en el seno del IBS Granada lo que intenta esta plataforma es ser un elemento integrador entre todos los actores que participan en un ensayo clínico la industria farmacéutica también los propios pacientes así como los centros hospitalarios y las fundaciones los servicios prestados por esta plataforma son complejos y extensos y están un poco relacionados con los servicios que se prestan en cada una de las etapas de la ejecución del ensayo clínico en una primera parte hay un servicio de asesoría y apoyo en la puesta en marcha y seguimiento de los estudios clínicos en este caso lo que hacemos es intentar captar a todos los promotores farmacéuticos que estén interesados en el desarrollo de estudios clínicos hacemos un asesoramiento personalizado a estos promotores para la búsqueda de los investigadores y colaboradores que sean especialistas en un área determinada o enfermedad también hacemos un asesoramiento para la investigación clínica independiente todo lo relacionado con la viabilidad del ensayo clínico tanto con materiales o económicamente todo el asesoramiento en cuanto a normativa agencias reguladoras etcétera apoyo metodológico y estadístico y luego hacemos la gestión administrativa económica de todos los ensayos clínicos y estudios observacionales por otra parte una vez que el ensayo clínico está iniciado también se realizan actividades médicas todo lo relacionado con la actividad médica la actividad de enfermería y la de coordinación y gestión de datos que son actividades esenciales para el buen funcionamiento del ensayo clínico la plataforma cuenta con varias ubicaciones es una plataforma transversal que presta servicio a todos los investigadores en el entorno del IBS y los que están ubicados en el hospital clínico San Cecilio y en el universitario Virgen de las Nieves tienen una ubicación en ambos hospitales y luego también es importante resaltar que a principios de este año se ha inaugurado una unidad de fases tempranas esto es un hito para la investigación clínica en nuestra ciudad y en el IBS Granada ya que bueno permite acceder a un tipo de ensayos clínicos de medicamentos o de fármacos que están comenzando su andadura por los ensayos clínicos y lo más importante es que permite al paciente acceder a una medicación que de otro modo sería bastante más complicada vale bueno muestro unas imágenes tiene unas instalaciones que permiten ejecutar todos los ensayos clínicos tiene hospital de día tiene una conexión directa con las urgencias farmacia hospitalaria etcétera y simplemente como última pincelada quería daros un poco las cifras del año 2020 en cuanto a las plataformas de ensayos clínicos del IBS Granada bueno a finales del 2020 había unos 351 estudios activos se firmaron 119 nuevos de los cuales 78 son estudios comerciales eso la cuenta de la relación que tenemos con los promotores farmacéuticos 22 ensayos clínicos fueron en fases tempranas y bueno debido a la situación de pandemia 3 que estaban relacionados con la enfermedad con la enfermedad de coronavirus y luego una participación de 48 servicios de los hospitales con más de 300 investigadores tanto principales como colaboradores participando en estos ensayos clínicos simplemente aquí os dejo los contactos y agradeceros la invitación para participar en esta jornada pues muchísimas gracias a vosotras por participar lo primero que quiero hacer ahora es animaros a por favor si lo estimeis conveniente enviarnos todas vuestras presentaciones para que las podamos poner a disposición de todo el que quiera ver esta charla en internet y que pueda ahondar un poquito en todo lo que habéis dicho porque es muchísima información muy interesante toda pero muy denso entonces si conseguimos que esta charla indexe lo mejor posible y que cuando alguien busque un servicio relacionado con lo que hacéis Google le lleve fácilmente al vídeo será mucho mejor y para eso necesitamos el texto ¿vale? entonces enviarnos las presentaciones a aquellos que queráis en formato PDF o en formato PowerPoint y si nos dais permiso las colgaremos en los comentarios para que sea muy fácil de de acceder y muy fácil encontraros también quiero terminar recordándole a todo el mundo que todo de lo que hemos hablado aquí hoy o al menos una buena parte está disponible dentro de la web de granadaesalud.es que está en internet dentro de la de la sección de servicios donde está todo y se pueden encontrar además servicios de otro tipo que todo lo que estamos hablando está destinado a hacer un soft landing y a facilitar que otras empresas e investigadores e instituciones públicas puedan contrataros y puedan conoceros y fomentar ¿sí? ¿alguien quiere hablar? perdona no era simplemente ruido de fondo vale entonces que el objetivo es hacer fuerza común y convertir a granada como territorio en su conjunto en una zona de preferencia para que todas aquellas empresas grandes y pequeñas e instituciones de investigación que quieran desarrollar ciencia en materia biosanitaria lo tenga muy fácil recordad que si estáis buscando cualquier tipo de servicio y no lo encontráis en la charla o no lo encontráis en las presentaciones a través de la web de Granada de Salud hay formularios donde podéis preguntar directamente oye estoy buscando esto o estoy buscando esto o quisiera que algún experto me orientara para saber exactamente qué tecnología es la mejor para esto que estoy buscando podéis contactarnos a través de la web de Granada de Salud y ahí se os dirigirá directamente con un experto en la materia para que pueda ayudaros ¿vale? ya finalmente además de agradeceros de nuevo vuestra presencia recordaros que este es el primero de toda la serie de meetups que se va a hacer sobre Granada de Salud y sobre todos los servicios que ofrecéis las instituciones que lo integran ¿vale? habrá pues eso habrá charlas de temas muy diversos de la parte de soft landing y espacios de la parte de desarrollo empresarial y emprendimiento de la parte de financiación de la parte de propiedad industrial e intelectual de la parte de transferencia de conocimiento y finalmente de la de formación especializada y esta primera charla de equipos y servicios especializados la colgaremos en internet de aquí a unos días cuando ya hayamos procesado todo el vídeo y ya tengamos todas vuestras presentaciones pues poco más que añadir si alguien tiene alguna pregunta es el momento de hablar o callar para siempre pues si no hay ninguna pregunta más muchísimas gracias por vuestra presencia y os emplazamos al siguiente mitado gracias hasta luego hasta luego gracias buen día gracias